La cantidad de solicitudes para venir al programa, ¿no? A ver, Fran, has estado pendiente tú de los correos electrónicos. Bueno, eso no... Porque el primero que tiene ordenador, que hay gente que a lo mejor no tiene ordenador. ¿Cuántas solicitudes han llegado, más o menos? Es una verdadera locura. Cuando decías tú, Yusuf, el otro día en el programa, cientos, me decías, pero cien. Digo, cientos y cientos. O sea, más de 400 solicitudes y estamos todavía domingo. O sea, queda todavía mañana, a ver hasta dónde la alargamos, porque... La gente que pique, ¿cómo lo vende? ¿Qué dice? Pues la gente, desde personas que nos escriben desde el extranjero, desde Costa Rica, desde personas que son extranjeras, que no son españoles, pero que están aquí en España y quieren venir aquí a Punto Pelota. Te conté antes el caso de un costarricense que ha venido un año aquí a estudiar a Madrid y se va el próximo 17 de diciembre y dice que como regalo quiere venir a Punto Pelota. Es su último deseo. La gente cuenta su caso. Cuenta su caso. Vamos a recuperar algunos de los casos que nos ha ido contando la gente en los correos. Voy poniendo hasta que llegue el día del clásico más, ¿eh? Pero aquí algunos de los casos que nos ha ido contando a correo.pelota.es, que ahí es donde nos lo manda. Dice Luis Morano, por ejemplo. Hola, queridos peloteros. Escribía porque soy de Toledo, pero haría cola de tres días cual fan de Justin Bieber por ir a ver la maratón previa del clásico junto con un amigo. Por favor, responde mis plegarias. Hice un abrazo. Big fan Luis Morano. Tengo aquí todos los correos, pasa que nos hemos ido resumiendo. Más tenemos aquí Cristóbal Martínez nos escribe. Saludos, nos veo a diario y como fan me gustaría asistir al maratón. Prometo aguantar las 24 horas. Además, yo tengo práctica en aguantar despierto mucho tiempo. Dicen, mi récord son 108 horas. Hay muchos más casos. 108 horas, ¿eh? 108 horas, este es un cachondo, este. Alejandro Lobato, buenas. Somos dos jóvenes de Barcelona y estamos interesados en asistir al maratón del Madrid-Barça como público. A ver si podemos poner un poco de seni. Saludos, Alex. Mucha gente de Barcelona, Josep. Mucha gente de Barcelona que quiere venir aquí. Mira, Laura Sagarra dice, hola, mi nombre es Laura, uruguaya de Bilbao y me encantaría estar en la maratón. Ya lo hicimos en la anterior, por teléfono. Mi madre es fan vuestro y tiene 88 años. Cuando la llamaron a las 4 de la mañana, ha hablado con Josep, con Pedrerol en directo y se llevó la camiseta del Pipa. Estamos pendientes de esa abuela de 88 años, que está fantásticamente bien. Y le hemos planteado que se venga, digamos, como... La idea es que esté presentadora conmigo el tiempo que ella quiera. Que cuando ella quiera nos acompañe, se vaya al hotel a descansar, lo vuelva. Mañana hablaremos con ella. Ella no es ya público, sino que ella es presentadora. Ella se presentará aquí y cuando quiera va dando su punto de vista. Es la idea que tenemos y hablaremos con la familia. Sí, señor. Para que esté por nosotros esta abuela, que es nuestra madrina, digamos, de maratón. Más Víctor Hugo LR, que esto de los correos muchas veces se lo meten por en el hombre. Pues LR. Saludos a todo el personal. Son lo máximo auténtico. Sigo el programa hasta las tantas y mi señora la repetición. Discutimos porque ella es del Madrid y yo del Barça. Quisiera ir a ver la maratón y poder llevar también muchísima ilusión. El corre es mucho más largo, evidentemente. Pero dice que él ve el programa por la noche, se queda hasta las tantas y su mujer ve la repetición por la mañana. Y discuten a lo largo del día. Porque claro, unos del Madrid y otros del Barça. Así que punto pelota a las 24 horas. Muy bueno. Más Francisco Javier con esa guerrero. Un trato. Hasta te ofrecen tratos, Josep. Me lleváis de público, me llamáis de público para la maratón y me llevo a mi mujer para que prepare la comida, la cena en directo. Dice que es una buena chef que ha trabajado en restaurantes de nombre. Y si no, preguntadle a Del Nido por sus tortillitas de camarones, los arroces y el salmorejo. Y yo creo que es una buena chef que ha hecho unos cuantos pesos. Yo creo que el trato es traerla y ella hace la comida. Me gusta, me gusta. No, es maltrato. Yo creo que ese es el camino. Ese es el camino. No, es maltrato. Sobre todo... Maltotal. Sobre todo... Sobre todo son tres tapas, tres tapas para cada uno que serían... Tortillitas. Esto es regalito con un buen vino que yo estoy. No, 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 no.